Nuevo bonaizote misterio. ¿Un bonaizote misterio? O sea, ¿cómo? Es enorme. ¿Por qué misterio? Tienes que probarlo para adivinar el sabor. ¿Y ya vieron el color? Es blanco. Misterio. Ha de ser de diferentes sabores. ¿Y cuántos sabores habrá? No sé, ¿10? 25. 5, 6, 3. Sabe como a... Misterio. No sé, pero está súper rico. Me encanta. Pero está buenísimo. Nuevo bonaizote misterio. Con nuevos y diferentes sabores. ¿Qué? No sé, pero está buenísimo.